¿Viste que qué difícil? Las vacaciones son muy lindas. Ahora, yo tengo una manera de ver las vacaciones que para mí es clave. A las vacaciones no se va, digo, con el hermano, con el primo, se va con el matrimonio, con la pareja, que sean iguales o lo más parecido a vos. Porque si no, vas a sufrir. No es fácil. No es fácil. A nosotros nos han tocado, muchas veces nos han tocado irnos de vacaciones con parejas que por ahí los niños tienen diferencia de edad. Está igual, está igual. No, se nos ha ido a tocar, nos ha tocado ir, claro, porque vos has ido conmigo. Sí. Momento en lo que este estaba muerto, crocante de seco. Crocante de seco. Ay, han salido con familias poderosas. Yo he salido con familias poderosas donde el chico te había. Le te había una torona, una torona. Patat, mira. Mira, el Agustín le contran un revolte. No te puedo con un revolte. Y yo te sale a tu vientre, ¿viste? Y yo le dice, hey, no te puedo con un revolte. Callate y anda otra allá. No te voy a con un revolte. ¿Sabes el jugador en el fútbol de la cancha? Le dice, no te voy a con un revolte. Caja, hijo de puta. Deja de tener que ir de delante de la gente hijo anaco. ¿Por qué lo callan de puta? No, no, sino no le estoy diciendo nada. Y el chico le hace. Dice que el chico quiere llorar y no llora. El chico quiere y quiere llorar y no llora. Está dientro, calla, hijo de puta. Caja, delante de la boca. El otro hombre dijo, no, 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 nace, no, nace, y Daniel Sergio, planta del otro, nero, y decía, es que él estaba haciendo ale al saco, no sé, le decía, le había teona con bojada al chico ahí contra los plantos, mira, y teona, le decía, me dejó de ti, saco, no, no, claro, es verdad, uno con tu erra, Cuando erras, cuando erras, ¿con quién vas de vacaciones? La sufrir del día uno, de la hora uno. La taza con el ojete. Claro, porque vos decís, un día fuimos a Brasil con la soledad de mi hermana, Héctor y Santiago Chiquito. ¿Sabes qué te di, Santiago? Choclo. Choclo, te di en Brasil. Choclo, Dios. El salvo está bien. Yo también quiero choclo. No, déjame, te di choclo. Dios y la Virgen los tenés en el patio de las casas, hijo de puta. ¿Cómo vas a pagar cinco dólares un choclo, hijo de la madre que te salió? Pero era un choclo brasilero. La toroja, que era brasilero. Era el mismo choclo que te di en Brasil. Ay, dice, Tati, quiero un choclo. Yo tengo nada choclo. Te voy a arrancar la cabeza el te di choclo, acá. ¿Te la atudo? Y le soles, calcular. Le soles, Héctor, hijo único. Sí, claro. ¿Sabes qué? Se acogió, me agarró una cagadera estando en Brasil y la criatura se ha comido 20 choclos. Yo no saqué la cuenta, cinco dólares y cada choclo calcula lo que cagó ese chico era dólares. Tenía ganas de ir juntando los dos para volverlo a vender el otro día. ¿Sí? Gracias.